Mi nombre es Juan Carlos Munoz, fui de cargo de Digitalica en el año 2017. Buenos días, feliz en la parte de Marcelo. Tuve una capacitación en el curso de Estudios de Digitales en la comunidad de Uy. Nos aprendí bastante y llegué a trabajar en el curso de Estudios de la Universidad de Uy. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Julio Oliveira. Yo fui becado a YICA en el año 2002 a un curso de Agrobiotecnología en la Universidad de Uy. Donde estuve durante cinco meses y aprendí mucho de las nuevas tecnologías que se desarrollan en el campo, lo cual me ha servido bastante el trabajo profesional en la línea. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Reimundo Cosme, yo fui becado en el año 2005, la introducción de los análisis 2 en Zucuba, y en el año 1999 fui becado de vuelta a la Universidad de Osaka en la Facultad de Ingeniería. Gracias. Mi nombre es Teófilo Berardi Ríos, he sido becado en el Centro Internacional de Okinawa en un curso de Programación de Computadoras y Personales en el año 92. Y en el 95 también he sido becado en el Centro Internacional de Osaka en un curso de Automatización de Oficina. Muchísimas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Teófilo Berardi Ríos, he sido becado en el año 94 en el Centro Internacional de Zucuba en la Facultad de IBAE y un curso de Técnico de Instrucción de Oficina durante seis meses. Muchísimas gracias.